Con una gitana y la voz cascada el velo cantó tocaba y miraba como si buscara en mi la emoción había puesto el alma porque era una comparsa que debía llevar es el pasodome que los mostradores se cantan con paz si es de Chirigosa o si es de comparsa usted me dirá silencio, silencio, silencio que tú estás de ahí si no se te levanta el velo que tú estás de ahí hoy quiero vestir a mi bella con notas del daño quiero cantar como cuando era un niño poniéndole sentimiento y cariño que no se pierde en la rivalidad con cuatro recortes, con un caracalero el pasodome, el tres por cuatro con una en el mundo se mueve ahhh 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 Gracias.